El tren, es un tema interesante en lo que hace el desarrollo estratégico, el tren ha sido y es uno de los medios de comunicación más económicos y eficientes en el mundo entero. ¿Por qué Argentina no extiende el uso del mismo? ¿Cuál sería, en el caso que aquello acontezca, su postura respecto a cómo garantizaría el uso puntual del empleo de los camioneros y que no decrezca el mismo? Nosotros hemos siempre estado a favor del tren, siempre hemos estado a favor. Nosotros siempre hemos tratado de que el servicio de trenes funcione. En el caso nuestro, fundamentalmente el tren de carga, porque el camión no puede suplantar, no puede competir con el tren de carga. Por muchas razones, porque no puede cubrir las distancias que cubre el tren de carga en los grandes volúmenes de carga. No puede competir. O sea que siempre estuvimos a favor del tren. Algunos dicen que estuvieron en contra para competir, no es así. Y además no solamente el tren de carga, sino el tren de pasajeros. A mí me parece que es más seguro, es más rápido y cubre la función que ni los micros ni el camión puede competir, no es cierto, de ninguna manera con el tren de carga ni con el tren de pasajeros. Nosotros estamos de acuerdo que se reactive. Ahora, ¿por qué no se ha reactivado? Eso lo ignoro. Y me parece que una de las cuestiones pendientes que tiene este gobierno es justamente reactivar los ferrocarriles. Bueno, ya no, concretamente, ¿qué es lo que va a hacer usted con el Club Comunicaciones? ¿Le va a ganar la policía de la Macri? ¿Ahora duplicó usted la apuesta y ahora van a pagar 52 millones? ¿Tanta plata tiene que amener? Nosotros nos hemos presentado. Ustedes saben que el Club Comunicaciones fue una donación que hizo el gobierno de General Perón en el año 52 a los trabajadores del correo argentino, del correo estatal. Una cantidad muy importante de trabajadores para que tengan un lugar para hacer deportes y todo lo que el trabajador necesita. Cuando se privatiza el correo, en el año 90 y pico, lógicamente, todos esos afiliados que tenía el Club Comunicaciones dejan de pagar. Porque ya, justamente, el padre de Macri, que quedó con la privatización del correo, dejan de pagar. Entonces, entra en deuda de entrada hasta que quiebra, casi está quebrado. Cuando, hace 12 años que está en esa situación, cuando me comentan a mí que hay un club así, así, que son 16 hectáreas, casi en el centro de Buenos Aires, yo digo, bueno, le puede servir a la organización, le puede servir cumpliendo la función social que venía cumpliendo con los trabajadores, con los socios, con los vecinos de ese lugar. Ahí aparecieron las notas. Moyano quiere comprar el club en 12 millones de pesos cuando el club vale 30 millones de dólares. Claro, lo que ellos nos dicen es que el valor inmobiliario puede ser ese valor que ellos dicen. Pero si uno lo compra para construir edificios, para construir ese tipo de cosas, pero no se puede hacer eso. Nosotros lo compramos, pagamos las deudas, hacíamos una inversión importante para que siga cumpliendo la función social que venía haciendo, o que ya había dejado de cumplir. Entonces, nadie invierte 30 millones de pesos o mucho dinero para que cumpla una función social. Nadie lo hace. Si lo hacen, ¿no es cierto?, si es una inversión inmobiliaria. Entonces, cuando nosotros hicimos la oferta de pagar la deuda, no estaba en la ciudad de Buenos Aires pretendiendo quedarse con él. Estaba un conocido hombre de prensa, o de los medios de prensa. Entonces empezó a competir con nosotros. ¿A qué se refiere a Daniel Adal? A Daniel Adal. Porque ellos quieren hacer estadios, mega estadios, no sé cómo le llaman, para atraer a todos los agentes de ROG, porque ellos dicen que River no está en condiciones de hacerlo, el Lunapar ya tampoco está en condiciones de hacerlo. Entonces, para atraer todos estos conjuntos de ROG, etcétera, etcétera, o de otra naturaleza, eso, según lo que yo tengo entendido, que en cuatro años ellos recuperaron los millones de dólares que iban a invertir. Ahí empieza la pura. Pero nosotros, reitero, nosotros siempre quisimos quedarnos con el club, pagando la deuda, haciendo toda una inversión, para que siga cumpliendo la función social para que fue donado ese club. O sea, todo ese tipo de oferta que hemos hecho significa dinero, más la inversión en todas las obras que vamos a hacer. Vamos a convertir las piletas que hoy tienen, que se utilizan solamente en verano, climatizarla para que se pueda usar durante todo el año. Vamos a hacer una cantidad importantísima de mejora. Pero lo más importante es que va a seguir cumpliendo la función social que venía cumpliendo, para los socios y para los socios que se sumen a ello, para los vecinos, para eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo más importante. Y bueno, espero que la justicia decida fundamentalmente para que se beneficien los socios, los vecinos y en este caso también los camioneros, que algo errado tenemos. Nosotros administramos muy bien. Nosotros es un gremio que, como consecuencia de los salarios, tiene buena recaudación. Yo le puedo asegurar que la administramos muy bien. Por eso tenemos la gran posibilidad de hacer obras permanentemente. Yo quiero recoger este diálogo que hubo, constructivo, en esa idea que al comienzo recreamos de comprometerse como ciudadanos, desde los alumnos, que agradezco enormemente, desde los ciudadanos de Rosario, y de la militancia, en eso que se parafrasea, deja que ladre en Sancho, señal que cabalgamos. Esa militancia de aquellos que, por supuesto, son capaces de vencer esas dimensiones, pero esa idea de acercarse a una universidad es inédito en la historia argentina. Que un dirigente del movimiento obrero se acerque a ámbitos donde surge la dirigencia política, más allá de los militantes, ¿no? De un gremio surge la dirigencia política, científica y empresaria, una sociedad democrática, que se acerque el dirigente máximo del sindicalismo. Es realmente digno de ser destacado y digno de sentirnos orgullosos de tener este tipo de dirigentes. Gracias, Moyano, gracias a cada uno de los participantes, gracias a los alumnos, a los ciudadanos, y un gran aplauso para aquellos que se ven. Gracias.